¡Vaya Cuba! ¡Dilo! ¡Dilo, Wichi! Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros Quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero Ay, la paciencia no existe con los que son bajaderos Cada vecina es culpable si cayó por traicionero ¿Qué pasó con esos guapos que alardeaban con su vida? Terminaron deshonrando el honor de nuestra esquina Hoy ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la avenida Le quitamos los colmillos, el collar y la leutina Son páginas estas calles que se encogen con los años Escritas en un idioma que no entienden los extraños Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos En mi calle La vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano Soy de allí Jimmy Bush ¡Habla Jimmy! Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí Soy de allí De los que sobrevivieron Yo soy de esa esquinita chiquita, bonita, bendita Yo soy de los que nunca se fueron Soy de allí De los que sobrevivieron De los que enfrentando a la adversidad Oyeron herida, golpe, bofeta, encandida Y no se rindieron Soy de allí De los que sobrevivieron Comiendo arroz blanco con porcambil Soy de allí Soy de allí Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí Alma de puerta Alma de puerta Brazón de amante Pierna de calle Y ojos de hielo Y ojos de hielo ¡Uh! 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 Soy de allí Soy de allí Soy de allí ¡Soy de allí Soy de allí Jimmy Bosh De San Felipe de Lloren, de Chorrillo, de Terraple, de Atangere, de Abad. A puro corazón me fui de Panamá, corro, caminando con Maelo, pa' llegar a Portobelo y saludar al Nazareno. Soy de allí, de los que sobreviví. Yo soy el hijo de Anolan, y a pie y sin coche. Sobreviví de día, sobreviví la noche. Soy de allí, de los que sobreviví. Yo soy de allí, yo soy de allí, lo sabes tú, mi abuelita. De apellido Aispuru, Aispuru. ¡Vaca!